Mándenme un poco de gente porque hay mucha gente atravesada en la naranja. Aquí estamos en un programa Habitante de la Naranja Mecánica de Mérida, Mar Naranjo. Miren la cantidad de personas que llevo aquí encima. Y aquí va. Miren la cantidad de gente que hay. Miren el trabajo de tu carretera. Miren la cantidad de gente que hay. Y ahí va la carretera. Esta es la tradición de la ciudad de Mérida, conocida como la Carrucha. Se tranca a la altura de la Cruz Verde hasta el mercado principal de Meria en la avenida Las Américas Lo dejo con las imágenes